¡Cumbia! ¡Revete! Sentada frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los un dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Por el amor Por el amor Me alejé de ti Sin saber por qué Que yo la alejé Sola y corrente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Con mucho cariño Para el sur de Chile Para todos nuestros amigos En Puerto Montt Suavecito, suavecito Suavecito mi amor Solo para recortar Ya no sufras Ya no llores Mi violín En su voz Susurraron un adiós Y un amor Y un amor Y un amor que se quedó Tendido frente al mar El viento la llevo Silencio Silencio, sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la alejé Sola y corrente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Saludos especiales Para nuestros grandes amigos Allá en el norte de Chile Para la gente de la Antofagasta Familia Enredando Esportes Grandes saludos Y se va la copia Por amor Subtitulado por Jnkoil Gracias.